El único responsable de la situación actual en la que se encuentra el centro medioambiental es el Gobierno de Cantabria. Si el Gobierno de Cantabria no hubiera tomado la decisión en el año 2005 de cerrar el centro medioambiental de la Alastra, no estaría ni inutilizado ni en la situación de abandono en la que se encuentra. No se hubieran producido los actos de vandalismo que el Partido Popular puso en conocimiento de los ciudadanos hace año y medio. Si el Gobierno de Cantabria no hubiera cerrado este centro, allí ahora estarían trabajando muchísimas personas y sería el centro de referencia medioambiental de Campo y de Cantabria. Fue un empeño del actual Gobierno, con revilla a la cabeza, cerrar lo que funcionaba solo, porque era un proyecto del Partido Popular, unos dirigentes políticos resentidos con el pasado que quisieron romper con lo proyectado por anteriores gobiernos solo por el hecho de que funcionaba bien. Una venganza de unos pocos que hizo mucho daño a muchos y a un valle entero. Los miembros del Gobierno de Cantabria debieron pedir perdón por cerrar la Alastra. Eso es lo que tenía que hacer este Gobierno cada vez que se atreva a hablar de la península de la Alastra. Primero pedir perdón y luego dejar de mentir a los ciudadanos en general y a los campurrianos en particular. Porque los hechos demuestran cuál ha sido la intención del Gobierno desde que cerró este centro en el año 2005 y cuál va a ser el futuro de este centro. Y los hechos demuestran que a pesar de las peticiones realizadas por los vecinos de Campo, por los sindicatos, por los ayuntamientos de la zona sean del color político que sean y por el Partido Popular, el centro de la Alastra sigue cerrado. Y si socialistas y regionalistas siguen gobernando, seguirá cerrado. Y si el señor Martín tuviera un mínimo, un mínimo de dignidad política, cada vez que mira a Campo y a la península de la Alastra, debiera darle tantos remordimientos de conciencia que donde debiera estar es en casa. Primero pedir perdón a los campurrianos y a los cántabros y luego irse para casa. Que este señor no dé lecciones ni de moralidad, ni de responsabilidad, ni de gestión a nadie. Porque el balance que se lleva en sus años de gobierno es haber abandonado la Alastra y estar durante estos últimos años mirando para otro lado cuando estaban destrozando unas instalaciones que son de todos los cántabros.